...posibilidad de salvar a uno de sus compañeros. Sofía, ¿a quién salvás? Jorge. Jorge. Romina. Jorge. Belén. Jorge. Cirila. Maxi. Maxi. José. Maxi. Maxi. A Jorge. Ahí está. Jorge. A Belén. A Belén. Y Jorge recibe inmunidad. Él salvado por sus compañeros en este viernes de eliminaciones, Jorge. No tiene posibilidad de quedar afuera de la competencia. Felicitaciones, Jorge. El jurado ya está deliberando. Tienen que elegir de estos cocineros cuál será el que va a abandonar la competencia en el día de hoy. Mientras deliberan, le voy a preguntar a Jorge. Jorge, acércate. Vení con nosotros. Felicitaciones. Muchas gracias. Seguís en la competencia. Esperemos seguir mejorando. Bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Desesperabas que tus compañeros te salvaran hoy? No lo sé. Era una cosa azar. No habíamos hablado de nada. ¿Pero lo esperabas, digamos? ¿Te sentís que estuvieron bien o decís? No, me siento que soy querido por ellos también. Es importante. Que sos querido. ¿Por eso crees que ellos decidieron salvarte porque te quieren? Y por ahí teniendo no tan en cuenta tu desempeño en la cocina. Sí, también. Que a veces pasa...